Entre las noticias más recientes de Palestina, está el cierre de seis hospitales de la Franja de Gaza debido a la falta de combustible, mientras otras dos instituciones médicas suspendieron algunos servicios por el mismo motivo, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud. De otras cuestiones que genera la ofensiva israelí sobre esa nación, conocieron estudiantes de la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández de Cienfuegos. Desde este centro también se respalda el derecho internacional a la libre determinación del pueblo palestino a preservar la soberanía de su patria. La situación que está pasando en Palestina en estos momentos es demasiado triste ya que debido a los bombardeos y la masacre tan grande están muriendo demasiadas personas inocentes y decirle que Cuba siempre ha tenido solidaridad con ese país y que siempre la va a tener y que para lo que necesite Cuba está aquí y siempre va a ser solidaria. En los turnos de historia de cultura política nos han abordado el tema de la política agresiva que tiene otros países contra Palestina. Yo recuerdo cuando estaba en práctica docente en Varadero, hicimos una exposición con lo que estaba pasando ya en Palestina y eso fue desde el año 66, o sea que hace mucho tiempo. No los dejan vivir en paz. Israel tiene el apoyo y toda la complicidad de Estados Unidos porque es su aliado en el Medio Oriente, sin lugar a dudas. Es otro de los encuentros que se realizan en Cienfuegos para confraternizar desde aquí con el pueblo palestino en medio de las circunstancias hostiles que vive esa región del Medio Oriente. Mayelin del Sol, Noticur.